Informes mundiales aseguran que la obesidad infantil va en aumento en todo el mundo. Una de las principales razones viene dada porque los padres obesos alimentan a sus hijos con los mismos alimentos que ellos comen. Por lo tanto, estos niños, aparte de tener altas probabilidades de poseer una genética desfavorable, el entorno cultural no les ayudará en nada, lo que contribuirá a la obesidad en la edad adulta. Es bueno remarcar que el entorno cultural y la educación nutricional juegan un papel fundamental en las personas para evitar problemas de obesidad. Es en el siglo XXI cuando de verdad las personas se están preocupando por entender los alimentos y cómo son usados por el organismo. Por eso, desde ya, te invitamos a que aprendas y enseñes a otros a llevar una dieta balanceada, cosa que mucha gente menciona pero muy poca entiende. Una dieta balanceada no significa comer de todo, como típicamente se escucha, sino comer inteligentemente, proporcionando los alimentos adecuados, como lo son los carbohidratos, proteínas y grasas, acorde a tus gastos diarios y necesidades. Para que lo entendamos, el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede afectar la salud. El índice de masa corporal es un índice comúnmente utilizado para clasificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. El sobrepeso se define con un IMC igual o superior a 25 y la obesidad como un IMC igual o superior a 30. Debemos entender que la obesidad es un problema serio en el que todos deberíamos de contribuir con nuestro granito de arena. En 2008, más de 1,4 millones de adultos tenían sobrepeso y más de medio millón eran obesos. Al menos 2,8 millones de personas mueren cada año como resultado de tener sobrepeso u obesidad. La prevalencia de la obesidad se ha duplicado entre 1980 y 2008, empezando por los países de ingresos altos y abarcando en la actualidad los países de ingresos bajos y medianos. Una auténtica epidemia. Si nos enfocamos en las nuevas generaciones, las estadísticas no mejoran. Más de 40 millones de niños en edad preescolar tenían sobrepeso en 2008. La obesidad infantil es uno de los problemas más graves del siglo XXI. Los niños con sobrepeso son propensos a convertirse en adultos obesos. Ellos tienen más posibilidades de desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares a una edad temprana que los niños sin sobrepeso, que a su vez se asocia con una mayor probabilidad de muerte prematura y discapacidad. Con este video no queremos derrumbar a nadie, pero muchas veces es necesario mostrar lo que realmente la desinformación y las malas decisiones están causando en la sociedad. Y la mala noticia de todo esto es que tanto la obesidad como el sobrepeso tienen remedio y solo está en manos de la persona. Para un individuo, la obesidad suele ser el resultado de un desequilibrio entre las calorías consumidas y las calorías gastadas. Para que lo entendamos, un aumento del consumo de alimentos altamente calóricos sin un aumento igual en la actividad física. Locura Sana Fitness con este video quiere apoyar a toda persona que tenga objetivos claros para conseguir un cuerpo saludable y hacer una llamada a padres, familiares y amigos para que hagan un esfuerzo y ayuden a aquellos que quieran cambiar. Entre todos podemos conseguirlo. Esto es un problema en mayor medida de falta de educación nutricional. Así que os invitamos a que disfrutéis de una vida saludable, compartáis vuestro conocimiento y que por supuesto siga la locura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!